¡Hola amores! ¿Cómo están? Yo soy Bianchi y en el día de hoy estoy súper feliz porque este es el primer video del año. Ya empezamos 2018 y lo empezamos con toda y este año se viene cargado de muchas cosas, dentro de ellas el Roots Yourself, que lo voy a subir este año, claro que sí, pero aún no les digo qué día, ni qué mes, ni qué fecha, solo les digo que estén muy pero muy atentos. Pero bueno amores, el video de hoy es un versus de extrovertida versus tímida. Y pues sí, quiero que me digan ya mismo con cuál se identifican más, yo la verdad tengo más de tímida que de extrovertida, así no lo crean. Pero bueno, ya no voy a hablar más y vamos a ver el video, así que intro video. Señorita Bianchi, su turno de exponer, tome su respectivo tablero y su marcador. Hola a todos, yo soy Bianchi. Bueno, como saben, a mí me toca exponer sobre Marco Polo. Marco Polo fue un mercader y viajero veneciano, el cual es conocido más que todo por los viajes que este, sí, que este realizó por Asia y pues por qué en sus viajes, él escribió un libro, pues más que todo las historias del viaje, él las hizo un libro y estas son conocidas como las historias de Marco Polo. Y pues sí, eso más que todo. ¿Tienen preguntas? Muy bien, señorita Bianchi, puede sentarse. Gracias. Señorita Bianchi, su turno de exponer, coja su respectivo tablero y su plumón. Gracias, profe. Hola a todos, como saben, yo soy Bianchi. Y bueno, el tema que me tocó a mí es Marco Polo. Así que se los voy a poner acá, por si van a escribir, pues no se les olvide. Marco Polo. Y bueno, amigos, como saben, Marco Polo fue un mercader y viajero veneciano, al cual conocemos y toda la historia lo conocen porque él hizo un viaje a Asia y en ese tiempo pues nadie viajaba a Asia porque ustedes saben pues que es un continente súper lejano. Así que lo que hizo fue hacer unas historias súper chéveres que la gente amaba leer, porque a todos nos gustaría leerlas, ¿cierto? Y él las recapituló en un libro que se llama Los viajes de Marco Polo y pues por eso es que lo conocen. ¡Ups! Y me cayó la tapa. Y bueno, entonces sí, eso es como lo más destacable de él, además de que es súper inteligente y que es el mejor porque de todos nuestros temas pues el de Marco Polo sí que es interesante. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, veo que no. Entonces ya me siento, profe. Sí, señorita Bianca, puedes sentarse. Gracias. Amiga, ya voy. Vale, yo te espero aquí. Mira, Bianca, te traje algunas galletas. Ay, gracias, qué linda, muchas gracias. Bien, ¿quieres venir ya a conocer mi cuarto? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Listo, vamos. Ok, amiga, yo te espero aquí. ¡Guau! ¡Qué linda es esta casa! ¡Me encanta ese cuadro! ¿Y ese tápete? ¡Guau! ¡Está súper cómodo! ¡Qué hambre tengo! Amiga, tengo mucha hambre. Ya te llevo ahí. Ay, vale, gracias. Ay, qué bien se siente estar aquí. Me encanta. Mira. Muchas gracias de que son, sean riquísimas. Muy buenas. Deliciosa. Como el pan de rica. Solo le deje dos. Sofí, solo te deje dos. ¿Hay algún problema? No, tranquila. ¡Qué susto! Y ya, ya vamos a ir a un cuarto. Es que ya, ya quiero ir a un lugar. Bueno, aunque quieras hacer la tarea, ya sé, ya sé. Sí, vamos. Bueno, listo, vamos. Ay, sí. Bianchi, mira a tu izquierda. ¿Qué? ¿Dónde? Está tu crush. Ay, no. Y te está mirando. Sí, ¿y entonces qué me decías? Pero no te escondas. ¿Qué? ¿Yo? ¿Escondiéndome de él? No, ¿qué dices? Ay, por Dios, ve y lo saludas más bien. ¿Que lo saludas? Sí. ¿Estás loca? No, qué vergüenza. Ay, Bianchi. ¿Por qué no nos vamos mejor? Irnos, no. Sí. Pero si acá estamos perfectas. Sí, vámonos. No. Yo de aquí no me voy. Si quieres, vete tú. Ok. Vale, entonces luego te veo. Ay, Bianchi, ¿es en serio? Chao. Bianchi, mira quién llegó. ¿En serio? ¿Para dónde? Para tu izquierda. Ay, ya lo oí. Sí, tu crush. Y te está mirando. Hola. Te sonrió. Estoy llamando mucho la atención, ¿tú crees? Lo necesario, lo necesario. Sí, hoy lo saludo. Sí, yo creo, ¿no? Claro. Sí. Voy a ir. Luego te veo, amiga. Ok, bye. Hola, ¿cómo estás? Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, ¿tú no eres Bianchi? Sí, soy Bianchi. Oye, Bianchi, yo te he visto por ahí y me pareces súper linda. Ah, ¿en serio? Sí, de verdad, eres una niña muy linda. Súper. ¿Y sabías que mi hermana estudia contigo? Ya veo. Sí, se llama Valentina, es súper amiga tuya. ¿La conoces? Sí, obviamente. Ah, tu hermana. Sí, claro, Valentina. Sí, la conozco. Oye, Bianchi, ¿no te gustaría salir conmigo de pronto? No me digas. Sí, podríamos ir a ver una película o algo. Si quieres, dame tu número o anota el mío. Claro. Sí, podemos ver. Ay, no seas así, porfa. Dale, mira, mi número es 3112. Ya llegó mi mamá. Chao. Hola, yo soy Bianchi, ¿y tú? Yo soy Juan. Ah, encantada de conocerte. Lo mismo digo, oye, tú estudias con mi... Claro, no me digas. ...hermana. Ah, sí, yo conozco a tu hermana. Sí. Espera, se llama... Valentina, ¿qué? Exactamente. Ella estudia conmigo. Sí. Sí, yo lo sabía. ¿Y tú a qué curso vas? Yo estoy en 11. Ah, súper. Sí, intentando graduarme. Ah, vea, pues, no me digas. Sí. Ah, entiendo. Me esfuerzo. Claro. ¿Y qué te gusta hacer a ti? Me gusta leer. Ay, sí, a mí también me encanta leer. ¿En serio? Claro. Sí. ¿No pareciera? No. Pues ya ves. Increíble. En serio. Oye, ¿no te gustaría, por ejemplo... ¿Y ir al cine? Sí, por supuesto. Si quieres, te paso a reco... Sí, aunque ahorita tengo mi agenda un poco ocupada, pero pues podemos hablar. Oye, pues si quieres, te doy mi número de... Yo soy mi mamá, ya digo. Bueno, luego hablamos. Bye. Bye. ¿Desconocido? ¿Desconocido? No. No. ¿Pero quién será? ¿Pero quién será? ¿Pero quién será? Muy obvio Desconocido, ¿quién será? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Sí, con Bianchi ¡Ah, claro! ¿Cómo estás? No, yo súper bien ¿Y tú? Ah, ¿verdad? Sí, me dijeron que estabas por allá ¿Y qué tal el clima? Delicioso, supongo Sí Claro No, por acá pues hoy está siendo un día súper lindo Pero de resto tú sabes cómo es Bogotá Un día caliente, un día frío, un día caliente, un día frío Y bueno, uno lo sobrelleva Claro, si no, pero muy contenta ¿Y qué tal pasas en Navidad? Ah, súper, súper, sí, yo también lo máximo Ya, claro Sí, así que todo es súper increíble, sí No, lo máximo, ya veo, sí ¿Dos horas? Uy, pero el tiempo se pasó volando Claro, no, luego yo te vuelvo a marcar, no te preocupes Vale, luego hablamos Un beso, bye Bueno amores y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Bueno amores y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado y sobre todo que se hayan identificado con una o con la otra Como les dije en un principio Es que no, ya mismo Y bueno, la próxima semana Esperen un video increíble Que les voy a dejar programado Porque como saben Yo viajo el 11 para Estados Unidos Pero desde ahí les voy a estar grabando cositas Así que estén muy pendientes En especial de mi Instagram Que es ArrobaBianchiPres Yo no bajo oficial Yo no bajo porque desde ahí los voy a estar documentando de todo Y bueno amores Hasta aquí el video de hoy Yo les mando un beso muy grande Y ya sin más No olviden Suscribirse Hazles muchos pero muchos likes Y comentar Y muchos besos Bye Do you feel it like me